Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo para que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, ay, que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante para que la gente lo vea Que yo también sé amar Ay, 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 ay Lo debe de terminar, pues los días van pasando, ay, yo te quiero más y más.